Madrina, por fuera jardín de rosas, por dentro salsar de espinas Madrina, mi pena es de dolorosa, mas nadie se lo imagina No sabe de mi amargura, pues su locura solo es el toro Y a sola me bebo el chanto, de tanto y tanto como le adoro Madrina, madrina si no lucero, madrina si no te quiero La gente no se imagina que el hombre de mi corazón me llame solo Madrina Aplausos 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 Aplausos